vamos a dar un poco de inicio y como les dije recién es un tema de metodología y algunas recomendaciones cuando la diseñamos a esta presentación nos sentamos con el equipo de turismo y dijimos tengo el informe que hago y yo hago esto y yo hago lo otro y esta es mi mejor práctica y así juntamos varias cositas y salió esto vamos a compartir con ustedes para lo que les sirva enhorabuena y un poco para cuando tengan el informe lo sepan, usar mejor bueno no todos me conocen seguramente aunque tengo varios años de recorrido con ProPerú y en el Perú fui importado en el 2008 en el país de la mano de la UCIL aquí tengo algunos ex colegas y ex alumnos de aquella época como decano de la facultad de hotelería, turismo y gastronomía y luego empecé a trabajar en el área de consultoría en planificación turística y planeamiento y bueno con ProPerú y MiceTour hemos hecho un montón de cosas así que estoy bien contento de esa experiencia y de lo que más o menos he recorrido aprendiendo del país que como muchos extranjeros cuando llegamos a Perú pensábamos que Perú era Machu Picchu y descubrimos cuánto más es y cuánto y cuánto hay por hacer todavía entonces esa es mi misión un poco apoyar en esto y potenciar el desarrollo del sector en el país para el beneficio de todos he participado en muchas actividades y estoy contento de estar el día de hoy con ustedes aquí hay algunos datos un poco un poco míos y a nivel personal para los que sepan Perú me regaló el surf o sea aprendí a surfear en Perú desde que llegué por el estilo de mis hijos y bueno es algo que lo hago regular ahí vi el de Cañete ya anoté tu teléfono en la famosa Playa Cerro Azul y también soy boxeador como otro deporte que hago un poco algo más de tema personal ahí está el QR si alguien quiere conectarse conmigo en LinkedIn bienvenido y a discutir y a ayudar al país a seguir adelante yo creo que es un poco que el turismo va a seguir creciendo e ir para adelante pero hoy no estoy en Perú hoy estoy compartiendo con ustedes esta sesión desde la ciudad de Barcelona donde hace unos meses estoy trabajando en un proyecto de la Unión Europea así que estoy aquí cerquita de Sagrada Familia a la vuelta de donde estoy impartiendo la sesión de hoy ya en mi tarde casi cinco y media pasadas pero bueno nada la magia de esta tecnología estamos todos juntos en tiempo real compartiendo de las cosas que nos gustan entonces dicho esto pequeño rápido esta presentación la dividimos en dos secciones en la primera una muy breve introducción a lo que es el marco general en el cual a través este tipo de reportes provienen que es el tema de Business Intelligence y Customer Insights básicamente aquí hay una mezcla un poco de todo que estamos manejando y que queríamos hacer un pequeño recuento de esto y luego en la segunda parte vamos a explorar la ruta de análisis un poco que es la invitación para hoy y el gran desafío que tenemos cuando recibimos estos reportes es no perdernos no es así hay mucho mucha data mucha data es el primer el primer paso hay hojas y páginas y números y conceptos que es fácil perderse los chicos de Turismo Inn nos ayudan porque lo predigieren no es así y nos preparan informes muy visuales fácilmente entendibles en principio pero igual es fácil perderse y decir ¿y para qué lo estoy leyendo? entonces el gran desafío que tenemos es cómo evolucionamos de este conjunto de datos que recibimos y los datos son sencillamente se pueden definir como la representación de la realidad eso es básicamente son temas objetivos que estamos viendo y que estamos básicamente analizando entonces están sueltos y tenemos muchas páginas y mucha información el primer nivel para empezar a extraer juito valioso de estos datos es transformarlos en información y eso lo hacemos a través de nuestro propio análisis y la transformación en información del dato es básicamente a través de criterios que utilizamos para clasificarlos para compararlos para estudiarlos por ejemplo en colores en este grafiquito tengo algunos que son verdes y otros que son más de púrpura entonces ahí ya tengo un nivel un poco más elevado de interpretación de la data que es son datos verdes y datos púrpuras y también puedo ver otro tipo de información en este segundo nivel que es bueno están dispersos aparentemente sin orden no están agrupados porque pueden estar todos los verdes de un lado y los púrpuras de otro no es el caso entonces solamente de verlo de describir lo que vemos aprendemos un montón de cosas el tercer nivel es transformarlo en conocimiento es cómo empezamos a conectar estas cosas cómo se influyen cómo uno afecta al otro y empezar a establecer esas conexiones en lo que se refiere el conocimiento que esta información empieza a producir el cuarto nivel ya es un poco más difícil pero es más arte los tres primeros son más mecánicos hay recetas hay caminitos que podemos seguir para generar ese tipo de aprendizaje en los insights no genera un insight y ahora vamos a ver de qué se trata el insight es parte ya de la creatividad del analista es parte de lo que sabemos es darnos cuenta y de experimentar ese momento más yo de ajá y guau se nos prendió la luz y conectamos cosas que aparentemente no pueden estar muy conectadas y ese es el nivel de los insights que como dije recién es más para mí más arte que ciencia y el último nivel al fin y al cabo va a ser qué aprendemos de eso la sabiduría el aprendizaje que obtenemos de los insights que hemos identificado cómo se conectaron y qué nos genera qué decanta en algo aplicable para lo que podemos utilizar en estos negocios rápidamente lo que es un poco el principio de data science de ciencia de los datos en una lámina en un par de minutos pero ese es el desafío que tenemos con estos reportes cuando nos llegan y cuando los leemos o sea cómo vamos de la data de un extremo al otro que es al aprendizaje que tiene que decantarse de eso y para esto hay un ejercicio muy sencillo lo hago con mis alumnos un montón muchas veces lo habrán visto fíjense esta imagen y jueguen conmigo no nos da el tiempo de hacer muchísimo con esto pero hagan acompáñenme en esto un ratito y por ejemplo vean la imagen y piensen datos ejemplos de datos de esto qué se les ocurre aquí qué hay y luego ejemplos de información y conocimiento pero vamos a uno a uno datos si los datos son dije recién representaciones fácticas de la realidad entonces los datos es básicamente la descripción de lo que en este caso vemos en esta imagen por ejemplo qué es lo que podemos decir es la forma redondos hay un color rojo otro color verde qué más hay gotas de agua hay una sustancia más dura y otra que es más blanda hay una pieza entera y otra media pieza todo lo que estoy diciendo son datos son representaciones de lo que estoy viendo y obviamente es limitada y está condicionada a mis filtros perceptuales y en este caso está limitado a que es algo que solamente estoy usando qué cosa la vista no lo puedo tocar si lo pudiese tocar podría dar otro tipo de datos si lo pudiese oler si lo pudiese probar daría más datos todavía que no puedo porque ahora es una imagen entonces a través de la imagen esos datos que empiezo a juntar de esta imagen esto que no les parezca es igual lo que hacemos cuando vemos un gráfico o una tabla de resultados o cualquiera de las tablas que veíamos recién de porcentajes o sea lo primero que vemos y el primer paso es describirlo o sea si no queremos perdernos en el proceso hay que describir describamos lo que vemos el análisis de datos tiene pasos muy claritos y concretos el primero es describir ¿no? qué es lo que vemos esos son básicamente en el caso o estamos viendo de datos luego el segundo paso es el nivel de la información cuando juntamos todos estos datos que vemos los conectamos enseguida hacemos un ajá ¿esto qué es? es un tomate el tomate es el concepto el nombre que este conjunto de datos tiene ¿por qué? porque nosotros al percibir esos datos ¿no? el cerebro atrás empieza a buscar a buscar rápido a qué se parecen y cuando encuentran un match dice ah todo esto igual tomate ahí es cuando podemos empezar a tener discrepancias de interpretación también porque para mí podría ser un tomate porque entiendo que eso es un tomate pero para otra persona con otra percepción cultural y otros conocidos podría ser otra cosa entonces en el nivel de los datos no hay mucho espacio a la discusión el dato es lo que es puede ser un dato erróneo pero no es ni falso ni verdadero es lo que es puede ser correcto o incorrecto eventualmente la información ya puede ser ya entra en un ámbito en el cual puede estar equivocada y puede ser tiene otro nivel más profundidad de error pero no me meto en el tema de los errores ahora el tercer nivel es de conocimiento o sea ¿qué sabemos de los tomates? entonces ahí viene un montón de cosas que no están en la imagen pero que inmediatamente las traemos a primera fila ¿qué sabemos del tomate? el tomate tiene estas propiedades tiene caroteno es bueno es antioxidante todo lo que sabemos del tomate hay un montón de cosas que sabemos del tomate que podemos aclarar y definir en este caso ese es el tema del tomate y luego viene el tema de la última etapa de los insights porque ¿qué más sabemos del tomate? y algo que todo el mundo ya va a recordar lo más importante o simpático que sabemos del tomate es que el tomate es una fruta no es un vegetal no es algo que podríamos asimilar a un tipo un vívere o otra cosa es una fruta rara la fruta porque es una fruta y viene el tema de los insights que no va bien con otras frutas por lo general le gusta cruzarse de especies esta fruta esta fruta hace mejor match con otras cosas más que con su propia especie entonces ¿cuál es el insight? que nunca debes poner un tomate en una ensalada de frutas por lo general siempre hay un loco que le gusta hay un extremo por ahí que mete su tomate con su papaya y con una sandía o con una banana quién sabe pero por lo general algo que aprendemos y ahí está el nivel del insight es que por más que sea una fruta no va muy bien con otras frutas este es un poco el nivel de insight que tenemos a este nivel del análisis esto mismo que es un juego y que es fácilmente entendible y muy sencillo es exactamente igual el proceso que tenemos que seguir cuando analizamos datos cuando vemos una gráfica o una tabla o de números o de conceptos es igualito esto se llama la cadena de valor de la información a nivel académico más serio que es ir evolucionando de los datos que los datos son el registro de la realidad de lo que nos pasa a la información que nos permite responder a lo que nos pasa de esas estrategias ver cómo capear un temporal el conocimiento que nos permite anticipar explorar aprender crear imaginar y la sabiduría que no es lo que nos permite reaccionar o actuar de manera inteligente este es el desafío en tres láminas que tenemos que lograr cuando recibimos cualquier tipo de informe como el que estamos analizando el día de hoy esto tampoco es nuevo todo esto está englobado en lo que es el concepto de business intelligence este es un tema que hoy nos parece nuevo y que suena muy muy actual lo es pero ya desde 1950 a largos empezó todo un enfoque en los negocios y sobre todo enfocado básicamente por el tema de la inteligencia militar en desarrollar estrategias aplicaciones datos productos tecnología arquitectura de sistemas ese tipo de cosas que lo que buscaban era cómo administrar datos y cómo generar conocimiento a través de eso los que tenemos más años recorreremos épocas en 70 avanzados planillones y meca máquinas que lo que hacían era pues crunching numbers decimos en inglés y esa fue la primera acepción que tuvo el concepto de business intelligence hoy esto además de contemplar estas características se orienta más y es el enfoque que hoy vamos a darle al análisis de este reporte que es al proceso de analizar datos de aprender de ellos de transformarlos para generar insights para ser más inteligentes y esto es lo que hoy está realmente transformándose con varios de los aceleradores aquí hay algunos que realmente son los que están generando que esto sea una palabra que entramos por LinkedIn donde sea redes sociales y todo el mundo está hablando de esto todo el mundo habla de inteligencia artificial solamente pero hay mucho más aquí hay un conjunto de lo que llaman aceleradores de este proceso de business intelligence que han dado origen a esta nueva ciencia que es la ciencia de los datos data science un poco lo que estamos hoy en todos lados escuchando no que es la recolección pasiva de datos hoy ya no hace falta hacer una encuesta como antes una investigación como antes para obtener datos hoy nada más con nuestros aparatitos los smartphones están captando información nuestra y nosotros ser conscientes de que lo están haciendo ese es un ejemplo de recolección pasiva de datos como muchos más visualización cada vez más automatizadas no solo los Excel dashboards que son los más básicos que más Excel los tiene y que son fantásticos sino programas fácil también de aprender como Tableau o Power BI si no los han visto todavía lo recomiendo sobre todo Tableau es el más fácil de entrarle Power BI un poquito más complejo pero hoy por hoy la transferencia o transmisión de información debe tener un componente visual importante es una tendencia de esta generación actual somos más visuales que lectores y hay que tener ambos canales un poco para manejar programación dos programitas que habrán escuchado por ahí Python y R o R para programación para data mining cosas así para buscar datos cada vez son más populares más fáciles de usar y más automatizados autoprogramables gracias a la inteligencia artificial que es la otra gran acelerador que estamos hoy boom y preocupados por Chachipiti y toda la familia alrededor de eso cuando en realidad son como decía un profesor mío más que inteligencia artificial son elementos que lo que hacen es aumentar la inteligencia están enfocados a que como estos mejoran nuestra capacidad de ser más inteligentes y la última es el machine learning que es la capacidad que tienen las máquinas de aprender por sí solas gracias a la inteligencia artificial aprenden y se autoprograman y tienen un montón de cosas que nos permiten hacer hoy todo esto es lo que ha transformado la capacidad de analizar datos ahora aquí se generan dos ámbitos para que nadie se asuste no hay que hacer un científico de datos para sacar la información a un reporte pero hay que hacer lo que se llama un en inglés se dice data literate hay que estar alfabetizado en cómo leer datos ese es el nuevo nivel de alfabetización hoy alguien analfabeto no es solamente el que nos lee ni nada es que no puede leer datos el que no puede comprender una tabla o una base de datos adecuadamente y extraer una base de datos e información y ese es el tema de lo que hoy manejamos en lo que es data literacy y data science pero bueno un poco para enfocar y este es a nivel de introducción rápidamente que en 10 minutos no más compartir entre todos de dónde venimos de dónde cuál es la raíz y el componente de todo esto entonces en turismo la inteligencia del negocio en turismo lo que va a buscar es cómo vamos de un simple reporte a una generación más elevada de hacer proyecciones pronósticos escenarios de ahí un poco más allá de lo que un reporte nos da ¿para qué? para tomar mejores decisiones ser más competitivos generar nuevas ventajas competitivas y es un poco lo que vamos a tratar de trabajar juntos en los minutos que nos quedan una de las primeras recomendaciones cuando uno estudia o quiere mejorar su capacidad de analizar datos es nunca casarse nunca depender de una sola fuente de información o sea hay varias yo solamente quiero recordarles porque nosotros con los que han sido mis alumnos y en el programa comercial lo veíamos hay varias fuentes que son gratis y están accesibles para buscar información adicional tenemos un excelente reporte de turismo del mercado norteamericano podemos complementarla con otras fuentes y están ahí y son gratis ¿por qué no usarlas? investiguen qué hay acá tienen por lo menos a nivel internacional dos para mí de las más significativas la OMT la UNWTO o su barómetro y todos sus dashboards muchos de ustedes seguramente los conocen y los usan y si no les recomiendo explórenlos www.org ahora si les voy a mostrar rápidamente cómo se ven y la WTTC que es la contraparte privada de la OMT en lo que es información de reportes obviamente Mincetour con su página web de datos datos turismo y turismo in rápidamente los van a encontrar en la presentación cuando lo analicen cuando lo tengan van a ver las links que les puse para que puedan acceder la OMT tiene en inglés francés en español básico todas las páginas así que en el tema del lenguaje no van a tener problema a nivel cuantitativo a los que les gusten más los números el barómetro de la OMT para mí es clave son números y números y números y hay algo cualitativo cada vez mejor es un poco más pero básicamente esto es un un documento de estadísticas que recomiendo mucho visitarlo se hace este trimestral y la y lo publican y lo pueden descontar ahí vengan a la página web de la de la OMT y lo pueden sacar y consultar y además lo interpretan hacen artículos es bien interesante también el otro gran aporte que nos trajo el COVID con respecto a data esto no existía antes del COVID fue un esfuerzo de inteligencia de mercados de la OMT de producir data en tiempo real y han creado lo que llaman tourism dashboards entonces gratis todos bien actualizados a julio de este año todos cada fichos quieren ver flujos de turismo data hotelera quieren ver como la estacionalidad se ha afectado puedes cliquear pueden filtrar por región por país por daño realmente para los que son más nerds como yo de los números esto es Disneylandia la verdad que es una lindísima herramienta no es perfecta pero es muy buena y el recovery tracker es una herramienta que publicaron para llevar llevarle el pulso a cómo es la recuperación de datos con respecto a el turismo post pandemia entonces también les recomiendo dar una miradita y pueden analizar y comparar y pueden analizar bueno a ver aquí están por ejemplo los outbound markets y si están en el mercado norteamericano hay mucha información de turismo del mercado norteamericano a nivel global y que pueden segmentar a nivel cualitativo la OMT también produce informes de inteligencia de mercado estos lamentablemente no son gratis salvo que estén en una universidad que esté suscripta o un centro de investigación a la biblioteca de la OMT cuestan tampoco son impagables menos de 100 euros poco más poco menos depende del informe que tan nuevo sea o sea que son comprables si hay un tema que realmente les interese la WTTC también produce muchos reportes en la página web de ellos vayan a resources y van a encontrar un montón de informes estos son todos gratis y también hay información económica de los principales mercados turísticos ya en casa para terminar esta pequeña introducción tenemos lo que es datos turismo de Mincetour que solamente lo conocen bien interesante tiene dos para mí limitaciones y si dicen que yo lo dije lo voy a negar uno es están un poquito a veces no son lo último del día creo que están a junio julio ahora la información y bueno y que representan reflejan la información de los establecimientos formales fundamentalmente en el alojamiento en alojamiento y bueno conociendo el nivel de informalidad de nuestro país pues esto es más que una estadística sensual es una muestra pero bueno hay que conocer también las limitaciones de los datos que manejamos para poder interpretarlos adecuadamente y bueno terminamos en casa en turismo in como les decía recién si hace rato que no lo visiten recomiendo que ingresen ahí van a encontrar todo entre esos van a encontrar en la sección reportes los reportes como el que estamos viendo hoy están todos los pueden bajar los hacen un download del reporte tal cual el PPT que mostró María José lo pueden bajar y lo pueden trabajar página a página y un poco lo que mi invitación en esta segunda parte es ¿cómo lo trabajo yo? si le sirve de algo si le sirve de orientación y cómo podemos aprender más o sea recibimos este informe ¿por dónde empezamos? porque son profusos ustedes vieron hace un ratito toda la presentación de María José la enorme cantidad de información que nos presenta entonces ¿por dónde entrarle? bueno el objetivo recuerden que es que de esta lectura podamos obtener insights de mercado se llaman consumer insights una palabra que todavía nadie encuentra una buena traducción al castellano pero en general tiene dos acepciones una plural y una singular la plural ¿cuál es? la que está asociada a los descubrimientos que hacemos de un mercado a la detección de nuevas oportunidades en general esto es lo que lo hacemos a través de investigación de mercado y es lo que se llama normalmente ahora está asociado al big data las encuestas los estudios como el que tenemos aquí atrás de este informe que vimos hoy con más de dos mil personas encuestadas o sea eso es la familia del big data ¿sí? así como se llama pero luego tenemos una acepción que es singular que es ir de lleno entrar a la cabeza del consumidor a ver qué quiere qué le gusta qué hace qué demanda por qué esas verdades profundas que están detrás del consumo que esa persona dice que es mucho más difícil ya entramos al campo de la etnografía para aquellos que se acuerdan algo de las clases de investigación de mercado de la universidad y que están relacionados a lo que hoy se llama small data estas son las dos grandes familias que habrán escuchado y suenan elegantes pero esto es lo que significa el big data y el small data y cómo lo manejamos los informes de mercado como el que vimos hoy que produce ProPerú nos dan los dos tipos de información tenemos información de big data que proviene de las encuestas y otros que son más sutiles más cualitativos con lo que se refiere a hábitos de compra preferencias y ahí tenemos que tener unas cositas para poder analizarlo de manera adecuada entonces esto valga la pena aclararlo para ¿no? no? no se cansa Y todo nos completa bien Si había un comentario, algo más Perfecto Gracias por los comentarios Sigamos adelante Estamos con nuestra segunda parte De cómo analizo Y de vuelta también Como siempre el chat está siempre abierto Para mí el primer paso Cuando necesito Analizar un reporte es tener claro Para qué lo voy a leer Porque si no me pierdo Es fácil perderse Entre informes Muchos les debe haber pasado Entonces tener claro Para qué lo voy a leer Qué estoy esperando es importante Normalmente hay dos caminos O dos enfoques en la lectura de este tipo de informes Uno es, no tengo la menor idea Quiero ver qué hay Estoy explorando, voy a ver oportunidades A ver qué se me ocurre Tengo que innovar Entonces me cayó este reporte Bueno, a ver qué hay Fenómeno Es una lectura, si quieren, un poco más No voy a decir relax Pero menos estructurada Porque es leerlo Y que de pronto algo resuene Y digo, ajá Y ahí conseguí un insight Y de pronto Esa es la manera en que puedo Puedo innovar para mi negocio O crear algo nuevo El otro enfoque Es el que llamamos concluyente Es el enfoque En el cual Yo necesito Validar una decisión O validar una hipótesis Porque sospecho O tengo que corregir algo Necesito buscar una respuesta Y de alguna manera Buscar pruebas Sustento Fundamento Para algo que necesito aprobar Entonces Este es un enfoque Un poco más Sistematizado Más mecánico Un poco más riguroso Porque necesito De una manera Validar Algo que quiero validar Entonces hay muchas cosas Que podría Se me ocurren a mí Que responden a la pregunta ¿Qué quiero saber? Entonces para mí Bueno, ¿qué quiero saber? Parece una tontería Pero a veces No la tenemos clara Y nos perdemos en la lectura Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero cuantificar un mercado? ¿Quiero ver cómo es un segmento? ¿Quiero diseñar un nuevo producto o servicio Para mi agencia O para mi hotel? ¿O tengo que hacer una nueva campaña? Estas preguntas Que no tengo respondidas Todavía Generan en mi percepción Filtros Que me ayudan A tener una visión más clara De la información Que tengo que buscar o seleccionar Y a captarla Es un filtro perceptual Que nos juega a favor No tenerlo Es el primer enfoque En el segundo Es bueno tener una pregunta ¿Qué quiero responder? ¿Qué estoy buscando? Y entonces El dato Va a surgir más rápido Van a ver Van a explorarlo Entonces es algo que hay que experimentar Hay que vivirlo Cuando lo vean Van a creer que Van a hacer cuenta Que es verdad Entonces, para mí El primer paso es ese ¿Qué quiero saber? ¿Para qué estoy? ¿Para qué le voy a dedicar Una hora? Dos Media hora O lo que fuera A leerme un informe Que no son cortos Mira, José nos presentó Un resumen del informe O sea Son bastante profusos Y si quiero profundizar Con pedir más data Me la mandan O sea que encima Puedo ir mucho más allá Entonces ese es importante El segundo paso Que yo siempre hago Valido la fuente Hay tanta basura Dando vueltas por ahí ¿No? Tanto Que Que el hecho De que esté publicado En internet No significa Que sea Válido Ni que sea de calidad Entonces Aquí se aplica El principio De que Garbage in Garbage out ¿No? Entra basura Sale basura Si no tengo datos De calidad Informes de calidad Mi decisión Tampoco lo va a hacer Ese paso Es la validación De la fuente Antes de leer el reporte Entonces para la validación De la fuente Hay varias cositas Primero Lo que se llama Pertinencia Primero de vuelta Reconfirmar Que por qué Este informe Es valioso Para mi negocio Bueno pues Estoy expandiéndome Este mercado Porque me interesa Porque tengo la duda Que acabo de identificar Que tengo que cuantificar Me con un americano Porque este es mi mercado Toda la vida Y quiero ver Hacia dónde va O sea ¿Es pertinente Este reporte Para mí O no lo es? Ese es un punto Para validar Si la fuente Es útil o no La segunda Lo que tradicionalmente Entendemos por validación De fuente La credibilidad Y la confiabilidad Por ejemplo ¿Quién lo hace? ¿Quién es el autor De este informe? Para mí es clave ¿No? Eso ¿Quién está detrás Del informe? Si el informe Es objetivo O está sesgado O sea Hay mil casos Y vistos De informes Que dicen La carne roja Es mala La carne roja Es buena ¿Qué fumar Hace mal? Que fumar No hace mal Y son informes Pseudo científicos Que están sesgados Por un interés económico O sea Eso es algo Que es más difícil ver Pero validando La reputación De quién es el autor Del informe Es el que nos da Información sobre eso La tercera Ítem O elemento Que yo analizo Es la relevancia De cuándo es el informe Hay informes Que son atemporales Otros no Entonces Depende la pregunta Que quiero responder Y depende Lo que quiero hacer Definitivamente La fecha En cuanto se hizo El informe Es importante Identificarlo Entonces Son aspectos Para ver Y el último Es la fiabilidad La fiabilidad Es la calidad Que tiene esta investigación O este reporte Para ver Para replicarse O sea Qué tan bien Hicieron Aplicaron el método De investigación Porque si se aplicó Un buen método Comúnmente aceptado Pues la data Es más confiable Que si está hecho A lo loco Entonces Chequear un poco La metodología De cómo se recolectó La información Es un paso Que parece Tonto Pero que es bien importante Para luego Tomar Conclusiones Ahora vamos a verlo En práctico Con nuestro informe Y el tercero Es Meterme en la metodología Recién acababa de decir Que en este paso Es la fiabilidad Que metodología Y para analizar Ese paso ¿Qué hago yo? Analizo Cómo recolectaron datos O sea Lo que voy a ver ahora Estos gráficos Que preguntaban recién ¿Dónde lo puedo obtener? Bueno Pero antes Pregúntate ¿Y de dónde salió esto? ¿Cómo obtuvieron Esta data Que ahora me la presentan Un poco masticada En un gráfico ¿No? ¿A quién le preguntaron? O sea La famosa muestra Y población ¿Se acuerdan de la universidad? Los que Nos jalamos estadística Y los que más de una vez Porque les gustó la materia Le hicieron varias veces ¿Ve? Es eso Muestra y población ¿De dónde es obturado? ¿A quién le fueron a preguntar? ¿No? A ver si tenemos Información de eso Y luego hay una pregunta clásica Que siempre Siempre nos hacemos ¿Puedo extrapolar Las conclusiones? O sea Este informe Que yo tengo aquí ¿Puedo Decir que si el 20% De la gente dijo Que le gusta El turismo de aventura A todo el 20% De la población Lo mismo Es una pregunta clásica Que siempre Siempre me la hacen Y que siempre Nos la hacemos Entonces también es bueno Ver si hay algún tipo De información En la metodología Que nos comparten Para poder salir de dudas Con respecto a eso Entonces por ejemplo En nuestro informe Vamos a encontrar En la página 3 La ficha técnica Esta es la página Que van a encontrar Resumida Si quieren más datos De esto La pueden pedir Y les van a mandar En profundidad La ficha técnica Porque esto es Como ficha técnica Al fin Aburrida y árida Y mucha gente La salta ¿No? Crave error Porque aquí encontramos Aspectos importantes Que mencionaba recién Por el tema De la fiabilidad ¿A quiénes encuestamos? Ahí tenemos básicamente La población Y en cierta manera El perfil De la muestra ¿Sí? También que es resumido Y no tenemos Mucha información De cómo la muestra Fue seleccionada Ni nada de eso Pero al menos sabemos A quiénes encuestaron Estadounidenses Que al menos Han viajado una vez Vacaciones ¿No? Cinco noches Fuera del Estados Unidos Continental Los últimos tres años Nos da una idea Del tipo de Gente que fueron A buscar Para analizar Y luego ¿Cuántos? ¿No? Más de dos mil personas Y acá es un tema Porque el tamaño De la muestra También muchas veces Lleva a error ¿No? La primera parte Que decía Nos da una idea Del público objetivo O sea Es mi propio objetivo Esta gente A quien aquí Se ha encuestado O sea Estos estadounidenses Forman parte Del mercado Que quiero atraer Si es sí Check Listo Pertinencia Vamos para adelante El segundo Puedo generalizar La extrapolabilidad Extrapolabilidad De los resultados ¿No? Y aquí el error Más común Que se comete Es En asociar Que la generalización De resultados Está directamente Vinculado Con el tamaño De la muestra ¿Sí? Lo repito La posibilidad De extrapolar Resultados O de generalizar Generalizar Está directamente Relacionado Con el tamaño De la muestra Si la muestra Es grande Es más representativa Eso es tremendamente Falso O erróneo No es decir falso Conduce a interpretaciones Equivocadas ¿No? O sea Si vamos un poquito Más allá A la estadística Correcta ¿No? Si Cuando estábamos En la universidad Nos pedían como mínimo Las famosas 384 encuestas Pero eso no asegura La representabilidad Estadística De los resultados Hay otros factores A tomar en cuenta Esto no es una clase Estadística No se asusten No salgan corriendo Solo quiero advertirlo Y el tamaño Y el tamaño No lo es todo Además en estadística Tenemos otras Otras consideraciones A tomar en cuenta Cómo se estructuró La muestra Y cómo se hizo Asumimos Este es un resumen Que En este informe Aunque no nos comparten Así nos dicen Así nos dicen Que estos fueron Distribuidos De acuerdo A las características De la población O sea Que Hay un método De estructuración O sea Esto Es muy probable Que sí sea Y digo sí Porque Entonces Ahora pregunto Le mando el whatsapp De turismo Mira Me pueden contar esto Y nos van a decir Entonces Si tengo la pregunta La hago Y la confirmo Si aquí me hubiesen dado Más información No tenía que ir a preguntar Entonces Pero sí me están dando Una indicación Ojo que aquí Sí hubo un método Para seleccionar la muestra A través de cómo La población está Encuentada O sea Si hay 50 y 50 Hombres y mujeres Distribución de las generaciones En edades Cómo fue Etcétera Etcétera Cómo se seleccionó A la gente Fue al azar No fue al azar Conveniencia Bola de nieve ¿Se acuerdan? La universidad Varias cositas Hasta ahí lo dejo Eso es lo que me va a dar Indicación de si puedo Generalizar o no Los datos Por ahí para tener Y finalmente El último paso Es la credibilidad Y confiabilidad Obviamente aquí Tengo dos elementos El autor ProPeru TurismoIn Les creemos Son confiables Hacen buenas cosas Esperemos que sí Y me indican Que lo hizo una empresa Travel Styles Si no los conozco Google Los pueden googlear Y van a ver Que es una tremenda Empresa de investigación De mercado Con excelente reputación Internacional Ya con eso yo Estoy tranquilo Estoy safe Para seguir adelante Y ahora sí empieza La etapa más divertida Que es leerlo Analizar el contenido Dar una mirada rápida A ver qué hay Entonces ¿Qué es lo primero que hago? Yo reviso el índice Rápido Lo leo A ver de qué se trata esto Estos reportes No necesariamente Siempre hay que leerlos Del principio A fin en orden No siempre De pronto me interesa Una parte Y no hace falta Pasar por los siete capítulos Anteriores Para entender lo que dice ese Entonces nos ayuda A ahorrar tiempo A ser más específicos Con la información Que necesito Para lo cual Es bien importante Lo que decía al principio ¿Cuál es la pregunta Que quiero responder? Ese es el punto Entonces yo reviso el índice Si hay un resumen introductorio O un abstract Lo leo Eso es lo primero que leo Normalmente no es más Que un par de párrafos Este informe No lo tienen Si lo tienen Lo leo Porque me da más certeza De que el informe Es adecuado A lo que yo quiero leer Y luego yo salto A las conclusiones Directo Lo leo al final Para ver qué tipo La calidad de conclusiones Y si las conclusiones Están medianamente vinculados A la pregunta Que necesito responder Porque si no están vinculadas Hay una de dos O no me responden O este informe No responde a mi pregunta O el que analizó el informe No tenía ni idea De lo cual era mi pregunta Pero me da una idea A grandes rasgos De qué encontró esta gente ¿Cuáles fueron Los principales hallazgos Que surgieron De este informe Entonces antes de continuar Hago el check De todo Reconfirmando Sí, correcto Leí el índice Es lo que me interesa Está alineado Con mi pregunta Clave Que tengo que responder Me interesa El resumen Es correcto Y las conclusiones Medianamente Son interesantes Entonces Sigo adelante Me siento Café ¿No? No les diré un pisco Porque no van a pasar En la cuarta página Pero a leerlo ¿No? Y empezar a sacar conclusiones Y eso es lo que vamos Un poco a hacer Van a encontrarse Con dos tipos De información O de informes Informes cuantitativos E informes cualitativos Porque la data Puede ser cualitativa Numérica O cualitativa ¿No? Simbólica Texto Imágenes Formas Lo que fuera Si es cuantitativo ¿No? Son números Y leer números A veces Nos trae dolores de cabeza ¿No? Ahora La buena noticia Es que no hay que hacer estadístico Para saber leer números Entonces vamos a ver Algunos tips Un ratito ahora Para verlo ¿Sí? Sugerencias Primero Hay que reconocer Que al menos Los números Vienen en dos formatos Básicos ¿No? Mínimo ¿No? Valores absolutos O variaciones Valor absoluto Es el número Cuatro millones Cinco millones Dos millones y medio De turistas Vienen al año El número Valor absoluto Y puedo comparar Valores absolutos Dos millones Menos un millón y medio Ah Hay medio millón más Esos son valores absolutos ¿No? Y variaciones Expresadas en porcentajes ¿No? El porcentaje de cambio Para los que se No están un poquito Oxidaditos en matemática Esto es Fácilmente Restar el valor actual Menos el valor original Lo dividen Por el valor original ¿Sí? Y lo multiplican por 100 Y ahí tienen el porcentaje De variación Nada Todos ustedes son expertos En eso Pero por las dudas Lo recordamos ¿No? Ese es Básicamente Hay cuadros Que tenemos valores absolutos Hay otros cuadros Que tenemos porcentajes Pero acá viene el catch ¿No? No todos los porcentajes Que vamos a encontrar En el informe Expresan variaciones O cambios ¿Sí? Y esos son Un poquito Para verlo ahora En unos próximos Slides Para mí Graficar Es la herramienta De oro Para entender Un número Para entender Cómo un número Cambia en el tiempo Graficarlo Para mí es esencial O si quiero entender Participación Hacer un pie chart Un circular Graficar Es Para mí Una de las técnicas Que más uso Enseguida Cuando tengo una lista De una base de datos Pues grafico Y me es más fácil Para entenderlo Porque tengo que empezar A entender los números Porque los números Si sabemos escuchar Los números hablan Nos hablan Nos cuentan cosas Hablar el idioma Que ellos hablan Entonces graficar Es una manera De empezar a enterarle A este lenguaje numérico Entonces graficar Con el gráfico Que quieran Líneas Barras Depende Cada cosa Nos va a servir ¿No? Luego siempre hay notas técnicas En estos informes María José lo mencionó Y alguno tal vez No le presta atención O sí Y vieron un numerito Como el T2B ¿No? El T2B Y el T2B Es un recurso Que se usa En informes Cuando presentamos Información Para agrupar data Muchos de estos informes Sobre todo Cuando preguntamos Al encuestado Hábitos Preferencias ¿Qué le gusta hacer A usted Cuando viene al Perú Y tiene varias opciones Y marca La selección múltiple De opciones Muchas veces Se usa Como estrategia Una metodología De preguntar Que está basada En una escala Lo que se llamaba La escala Likert La recordarán También algunos Que es una escala Que es de 1 a 5 De 1 a 7 De 1 a 4 Hay varias posibilidades Con sus procesos Contras Eso para una clase De estadística ¿No? El T2B Lo voy a volver A mencionar después Es una El T2B O B2B También Es B es de top B es de bottom Es agrupar Si son 5 categorías El T2B Pues suma Las 2 más altas Y el B2B Suma las 2 más bajas O sea que Si tengo una escala De 5 opciones ¿No? Y sumo las 2 de arriba Es como que me quedo Con los más positivos Y si sumo Con las 2 de abajo Tengo total De las 2 más negativos Y me queda El neutro en el medio ¿Sí? Es una manera También de agrupar data María José Nos mostró Eso también En el informe Y lo voy a recordar En un ratito ¿No? Y luego vienen Los cálculos La matemática famosa Que todos amamos ¿No? Y hay 2 tipos De métricas básicas Ahora lo voy a mostrar Rápidamente Con un ejercicio sencillo ¿No? Los estadísticos Básicos Que veíamos también En el colegio Media, moda, mediana Dividuación, estándar y rango Y uno dice La miércoles ¿En qué me metí hoy Cuando me anoté en este curso? ¿No? Este Para algo servían ¿No? Eso que veíamos En el colegio Reganadientes En la facultad ¿No? Para algo servía Pues ahora sirven Lo podemos usar ¿No? Y luego hay otras mediciones Aritméticas ¿No? Básicamente se manejan 3 El promedio de largo plazo LTA Long Term Average Calcular a largo plazo El promedio Que una variable Tiene En su comportamiento El cambio El cambio El cambio El AGR El Compact Annual Growth Rate Así es como se llaman Y luego El POP Change Que es la variación Punto a punto ¿No? Bueno, entre este año Este año ¿Cuánto fue la variación? Son las siglas O los numeritos Que van a encontrar En algunos gráficos Más técnicos En el informe de PromPerú No los usan Pero eso no quiere decir Que no los podamos calcular Fíjense En el informe de PromPerú En la página Creo que la página 5 Una de esas No veo acá el numerito bien ¿No? Página 7 Yo lo había puesto Ya no había confiado En mi memoria Tenemos este gráfico De acá abajo Este gráfico Obviamente viene De una tabla Acá está la tabla De datos ¿No? Desde el año 2013 Hasta el año 2023 Tenemos La cantidad De arribos De turistas Norteamericanos Que es El mercado Que estamos analizando ¿No? En personas 487 mil Pa 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 Claro Analizar una tabla así Y para muchos Se arrancan los pedos De a uno ¿No? Hay que entrarle A cada línea Pam 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 ¿Cómo hacemos Que estos números Hablen? ¿No? Entonces La mejor aproximación Es la estadística Sería La básica ¿No? Si a esta A esta serie De datos Le aplico Los estadísticos Clásicos La media El promedio aritmético El rango La diferencia Entre el nivel máximo Y el nivel mínimo La mediana Es el valor Que divide A esta cantidad De números En dos mitades Iguales El valor Que está En el medio ¿Sí? Y la desviación Estándar Que es La medida En que cada Dato Está alejado De la media Del que calculamos Recién Y aquí Tal vez Aquí perdí Alguno ¿No? Pero la desviación Estándar Lo que me da Es una indicación De qué tan Loca es la variable En su comportamiento Cuanto mayor Es la desviación Estándar Más variación Hay En esa serie Histórica Cuanto más pequeña Es Menos hay En este caso Ustedes que creen Es alta o baja Es bien alta Fíjense que tenemos Una media De 480.000 Arribos al año Y la desviación Es casi 200.000 170.000 Es un montón Quiere decir que Esta variable Más o menos Estos años Desde 2003 A 2023 Los arribos por año Fueron 480.000 Más menos 175 Poco más En un promedio Lo cual es un montón De variación O sea Y claro Esta serie Tiene Metido en el camino La crisis Del COVID-19 Lo cual explica Por qué eso Entonces Esto es algo Que hay que tomar En cuenta Cuando vemos datos Sin embargo No es tan evidente En una tabla numérica Como esta Este tipo De comportamiento Atípico Que la variable Ha tenido En algunos años ¿No? Para hacer eso Y lo que aprendemos Lo que decía recién Para hacer esto Y ver un poco Esa diferencia enorme Ese cambio De 19 Para mí La herramienta Que decía recién Es la graficación Para mí Para mí Una vez que Yo transformo La tabla De la izquierda En un gráfico Como este Enseguida El gráfico Empieza a hablarme Mucho más Que la tabla Que tengo A la izquierda Entonces El primer paso Es graficar Una simple línea En los años Y estoy graficando Esto Entonces El primer paso Es comprender Que en estos años Que tenemos Diez años de data Es súper bueno Diez años de ser histórica Es súper Bien completa Tengo diferentes tipos De variaciones Hay cuatro tipos De variaciones Estándar Que existen No hay otras La tendencia La estación El ciclo Y la aleatoria La variación La tendencia Es la que vemos aquí Normalmente una tendencia Se define Como un crecimiento O un cambio Sostenido Y proporcional En el tiempo Para arriba Para abajo Constante O sea Lo que vemos De 2013 A 2019 Es una tendencia ¿Podemos calcular La tendencia Del 2013 A 2023? Sí También Porque la tendencia Va a ser el promedio De las variaciones Pero no va a ser Representativa De la realidad ¿Por qué? Porque aquí tenemos Una variación aleatoria Muy significativa Que es esta O sea Del 2019 Al 2020 Nos vinimos abajo O sea Mucho se perdió Entonces Cuando tenemos Un impacto Como este Que por ahora No tenemos La menor idea De que por qué fue Pero lo que se ve aquí Es que hubo un impacto Aquí cayó un meteorito Le cayó una bomba Encima A esta variable Que la tiró al piso Esto se llama aleatorio ¿Por qué? Porque en 10 años Pasó una vez Entonces No es que pasa Cada dos años Si pasase cada dos años Se iría un ciclo Bueno Cada dos años Este mercado Entra en crisis ¿Por qué? Habrá que investigarlo Esos son los ciclos Los ciclos son Variaciones que ocurren En periodos mayores De un año Y que se repiten En el tiempo Si la variación Ocurre Dentro del año Es la estación Es una variación Estacional Porque está normalmente Vinculado a la temporada Alta y baja De un destino Que pueden ser Las estaciones climáticas O no Hay diferentes Normalmente lo son Entonces tenemos Cuatro tipos De variaciones Tendencia Estacional Cíclica Y aleatoria Para analizar La aleatoria Tiene un nombre simpático En la jerga estadística Que se llama Cisne negro Un cisne negro Es una variación Aleatoria Tan significativa Y atípica Que invalida Los estadísticos Tradicionales O sea Si yo calculo La media Aritmética La media Es el promedio De todos estos valores Y va a tomar En consideración Estos 127.555 Y una máxima Es 656 O sea Me va a dar Decir que la media Es un valor Que en realidad No existe Esto es como Que yo tengo Cinco hijos Hay uno que mide Dos metros Y otro mide 60 centímetros El promedio Me va a dar Un valor Que es La suma De ambos Dividido De todos Dividido 5 Me va a dar Un valor Que de pronto Ninguno de mis hijos Mide eso de altura Porque tengo Dos extremos Muy altos Por eso En estadística Nomás para que recuerden Para una clase Más avanzada De esto Podemos hacer Análisis estadísticos O de datos Sin considerar El impacto De los extremos O sea Uno dice ¿Y por qué En estadística Eliminamos los extremos? Por esa razón Entonces Este es el problema Que nosotros tenemos Cuando analizamos datos Y que tenemos que ser conscientes Cuando vemos los datos Y ahora hagamos algunos cálculos Para ver si el mercado Es atractivo o no Todavía En nuestro país Este mercado No se ha recuperado A los niveles 2019 Que está muy cerca Está muy cerca Pero hasta el 2023 Había una diferencia Todavía importante Entonces No son tiempos normales No puedo considerar Los últimos Tres años Cuatro años De vida De esta variable Como Parte de la Normalidad De esta variable Entonces Tenemos que investigar Un poco más Cómo está reaccionando Este mercado Post-COVID Y cómo se está comportando En este crecimiento Entonces El segundo paso Después de graficar Es Buscar algunas aplicaciones Ponemos algunos Fíjense las cosas Que rápidamente yo veo En un gráfico Pero veo que De 2013 Al 2019 Había una tendencia Creciente Sostenida Hay un crecimiento interesante ¿No? Cualitativo Es una observación Que estoy haciendo En el 2019 Hay un máximo Fantástico ¿No? Casi 660.000 personas Vinieron Fue el máximo histórico En los últimos 10 años Pero Cayó un meteorito Y se nos vino abajo El número Al piso Tenemos una caída abrupta Y luego veo Tres momentos De recuperación De este mercado Un momento Tibio Del 2020 A 2021 ¿Sí? Un momento muy acelerado Del 21 Al 22 ¿Y cómo sé que es acelerado? Por la pendiente De la curva Recuérdense Esto es También de clase estadística ¿No? Y de trigonometría Cuando una curva Es bien pendiente Bien vertical Es que crece muy rápido ¿Sí? Cuanto más horizontal es Su ritmo De cambio Es menor Para hacerlo sencillo Entonces aquí veo Tres momentos De recuperación Uno Digamos Conservador Uno muy acelerado Y un momento tres Conservador igual Que es muy parecido Al inicial Fíjense Son casi paralelas Esos dos segmentos Y miren No sé si alguien Se da cuenta Toda la información Que yo estoy sacando Solo de ver Un gráfico O sea Todavía no hice Un miserable cálculo No apliqué métricas Solo estoy describiendo Lo que veo Y es el primer paso Y está claro Ahora hago cálculos ¿Sí? Entonces Acá voy a aplicar Los tres cálculos básicos ¿No? Primero es El cambio Punto a punto O sea ¿Cuál es la variación De esta variable Desde el momento actual Comparado Con el volvente inicial? Entonces acá tengo El valor final Que es 490.000 Dividido El valor inicial Que es 487.000 Menos 1% Me dice que La cantidad De arribos Del mercado Norteamericano En Perú En 10 años Creció 0,62% Nada O sea Si ustedes me dicen ¿Qué edad Atractivo es este mercado? Y me quedo Con ese número Digo Nada Tenemos un mercado Que en 10 años Creció Menos del 1% Ni nada Busquemos otro mercado Lo cual sería Un grave error ¿Por qué? Porque no Tenemos el impacto Del cisne negro Que hablábamos recién Que me tergiversa Me malinterpreta Me da un número Que no es realista Este 0,62% En realidad No significa nada Y yo tengo que estar Consciente De que eso No significa nada Si yo calculo Directamente al promedio Poco lo que me dice Tengo que hacer Un cálculo Sin eso Entonces yo ahora Vuelvo a calcular El mismo cambio Pero de 2013 A 2019 El cambio normal Analicemos Esta variable En su época normal En su época normal Entre el 2013 Y el 2019 Este mercado Creció un 35% Ah Estamos hablando Diferente Esta es otra historia Porque yo ya En 6 años Tengo un crecimiento De 35% Yo podría decir Que si no hubiese Pasado El COVID Este ritmo De crecimiento Hubiese continuado Porque hay una tendencia Bien clara Y bien constante Bien homogénea O sea Si esto hubiese estado De pronto La curvita Hubiese seguido así Bien para arriba O sea que Es bien interesante En ese caso ya Me interesa Acá viene el tema Del insight De la sabiduría Darme cuenta Que este valor De 0,62% Me dice poco Y el valor Que realmente Me da Más Digamos Más valor O más utilidad Para mi análisis Es este segundo ¿No? Por curioso que soy ¿Qué tanto le impactó A la crisis? Pucha Entonces si comparo 2020 con 2009 81% para abajo O sea el mercado Se vino abajo 80% O sea Pero quedó Quedó un 20% Vivo O sea de alguna manera Esa gente Un 20% De norteamericanos Que siguieron viajando En plena época De COVID ¿Cómo? No sé Pero viajaron Esto me indica Además De que es un mercado Que esté bien afectado Ojo Que siguió viajando O sea Es bien resiliente O sea que Seguramente Acá que me dice Y acá viene el tema Del insight Que no Lo tengo que corroborar A mí esto me empieza A decir entre líneas Que este mercado Tiene Una base Bastante sólida De viajeros Que no son de placer Que están obligados A viajar Que es el 20% O sea Hay 127.000 personas Norteamericanas Igual viajaron Acá hay una oportunidad Para el que tenga Una oferta En su cartera Para estos turistas De negocios Digo de negocio Porque se define Turismo de negocio Al que viaja Por obligación Porque me imagino Que ninguno O sea 127.555 Vinieron a pasear Porque no podían Pero vinieron igual El que estaba preparado Para darle servicios Pues hizo negocio Con esa gente Y lo importante Es que Ese colchón De gente Debe seguir Haciendo ahora O sea Esto ya me da una idea De que acá estoy Frente a un mercado De que Hay gente Que viaja por obligación Que no es Despreciable Que es un buen Número Entonces que es bueno Tal vez Explorarlo un poquito Más allá El segundo indicador Con estas siglas Medias raras Compound Annual Growth Rate El crecimiento Anual Compuesto Sería en español Lo que hace Lo que hace es Calcular El equivalente Anual A este 0.62% Este 1% Casi Que tengo aquí Que es el total En estos 10 años Este 1% Casi equivale A 0% Anual Muy chiquito Muy chiquito Hay decimales ¿No? O sea Es bien bajo En cambio Este 35% De crecimiento Punta a punta Equivale A un crecimiento Del 3% Anual Me da una idea Anual Por año Cuánto crece Y esto ya depende De mi propio negocio ¿Es atractivo? ¿No es atractivo? ¿Crece lo suficiente? ¿No crece? ¿Quiero un mercado Que crezca más? ¿Quiero más del 10? ¿Cuánto crece El mercado total? ¿Crece por encima Por debajo Del mercado nacional? O sea Aquí hay un montón De cosas Más preguntas Que salen Y la buena lectura De un informe De inteligencia De mercados Suele generar Más preguntas Que respuestas Como las que estoy Generando En este momento Con ustedes Acá viene Lo que les dije recién ¿Y qué tal es esto? Estos números Que tengo aquí Significan poco Si no los comparo Contra algo El famoso benchmark ¿No? Que es lo que estoy Diciendo aquí Este gráfico No existe En el informe Que veíamos En la primera parte Del día de hoy Pero lo pude hacer Porque la información La tengo La línea amarilla Está en el informe Los datos Los saco del informe De Turismo IN La línea azul De Mincetur De Arribos Del mercado norteamericano Por ejemplo O de otra fuente Con Vino Fuentes Y puedo elaborar Un nuevo gráfico Que me da Nueva información A partir del informe Que ya tengo Entonces que aquí ¿Qué comparé? Fíjense Que del 2013 El 2019 Todo el mercado Turístico Peruano Total de Arribos Creció un 38% El norteamericano Un 35% ¿Qué me dice? Que el mercado norteamericano Creció por debajo Subpar ¿No? Por debajo Del total del mercado No son muy buenas noticias Tampoco son drásticas Bueno, no es que 20 puntos menos No son malas Tampoco son las mejores Pero me da Me da una idea Bueno, crece un poco Por debajo del ritmo En esos años ¿Sí? Ahí va Entonces Y anual El equivalente anual Mientras que todo El promedio anual Del 2019 Fue 5.5 anual El mercado norteamericano Fue 5.1 Estaba bien cerca ¿Sí? O sea Veo eso Veo también La tendencia más suave De crecimiento Cuidado con esto Porque puede ser un error Por la graficación Por la escala Que es muy grande Pero también veo Interesante en la gráfica COVID Impactó menos En el turismo norteamericano Que en el turismo global ¿Cómo me doy cuenta? Sin haber hecho cálculos ¿No? Los hice los cálculos Se los dejo de tarea Pero si hacen el cálculo Lo van a corroborar Con la variación porcentual ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo lo veo gráficamente? Porque la vertical Fíjense La pendiente Se llama O sea La inclinación Para los que Tal vez no lo ven De este segmento De la curva Azul Entre el 2019 Y el 2020 Es mucho más Precipitada Digamos Que la del mercado Norteamericano Que es un poco más Suave Me está diciendo que Este mercado Fue más resiliente Fue menos impactado Por COVID Que los demás Y lo mismo En la recuperación Fue más rápida La recuperación Inicialmente De este mercado Pero no del total Lo mismo Que podemos ver Con este mercado ¿Ya? Por ahí vamos Preguntas al chat Ahora lo vemos Sigo con los números Un poquito más Y ya los dejo tranquilos Interesante ver La composición ¿Cuánto del total? Aquí lo veo En gráfico En líneas Esta es la misma Data en barras A veces La gente lo ve Más claro Pero lo complemento Con la línea Porcentual O sea Acá tengo un gráfico De doble entrada Donde la misma data Me permite generar Una línea Que es Este 15 16 16 16 16% Que ven aquí Esto es El porcentaje De representación Del mercado norteamericano Con respecto al mercado Total del país Entonces En el 2019 El 15% Total de arribos De turistas Que vino al Perú Eran norteamericanos Me da una idea De cómo es Después veo La distorsión Del COVID Valores Totalmente atípicos Por lo que pasó Pero en el 2023 Estamos empezando A tocar Normalidad Aparentemente Porque los números Están acercándose Al promedio histórico Miren Del 40 Del 15 Bajo al 14 Lo que vuelve a indicar Lo que decía recién En plena crisis Del COVID Este mercado norteamericano El 14% De los pocos Que vinieron en el 2020 Eran norteamericanos Eso para mí Es bien importante Como potencial De negocio Hay algo Que hay que investigar Para ver Cómo le sacamos Provecho a eso Después Se va para arriba Porque creció muy rápido Pero esto es anormal Y está empezando A volver A su cauce Natural Esa es mi conclusión Natural Que hago De este informe Que el mercado norteamericano Vuelve A sus valores Normales Un poquito Para ver Y numeritos Chicos Aquí es la que lo comparo En línea Y una misma información Con otro formato Y calculo El promedio El promedio A largo plazo El mercado A largo plazo 28% En norteamericano 16% Un poco menor Pero estos porcentajes Están incluyendo El impacto De COVID Por lo cual ya sabemos Que no son Del todo Confiables Esos números Nada 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 De ciencia ficción No necesito una maestría En ciencia de datos Ni en estadística avanzada Apliqué Matemática básica Sumar Multiplicar Y dividir Ya acabó Y graficar Y sacó Hemos sacado Páginas Páginas de información Podemos escribir Que me sirvan Para hacer Mi estrategia De mercado Este lo comentaba antes Que significa T2B O B2B Ya lo adelanté O sea que no Paso mucho tiempo aquí Pero lo que hacen es juntar Dos escalas De la De la De la De la forma en que clasificaron Las respuestas Que recolectaron Si el informe es cualitativo No son números La cosa se complica Con respecto a que no hay receta No hay muchos métodos Pero el mejor método Se llama el análisis temático Para los que quieren Investigar un poquito más Es bien práctico Bien sencillo En pocos pasos Implica leer el texto Resaltar aquellos conceptos Que nos llaman la atención Y nos van a llamar la atención Cuando tenemos la pregunta Que queremos responder Claro en la cabeza Esa es la idea De lo que vamos a hacer aquí Y esas cosas que marcamos Se agrupan en familia Va a haber temas Que son de marketing Temas que son de hábitos Conductuales Temas que son de demografía Me estoy inventando Bueno Cada grupo de esos Se le pone el nombre Y es un código Y se pueden agrupar Por colores Por lo que fuera Pueden hacer muchas cosas Para tener Y nos ayudan Luego que A clasificar La información cualitativa El informe Tiene mucha información cualitativa También Pero son Al menos el que vimos hoy Es 80% Cuanti Más que Cuali Pero el método Sirve igual Y lo podemos usar Para elaborar Conclusiones El último paso Es elaborar Las conclusiones finales Preguntarnos ¿Qué y qué? ¿Qué saco yo De este reporte? Este reporte Después de analizarlo Pude responder Las dudas Que tenía O no Y luego Lo más importante ¿Y ahora qué? El famoso plan de acción Vamos con eso Rápidamente En los minutos Que nos quedan Que son algunos Por ejemplo Imagínense Que ustedes Quieren invertir En desarrollar En el mercado De esta gente Del medio norteamericano Estadounidense Y les han pedido A ustedes Que elaboren Algunas recomendaciones Sobre el mismo Lo que les llegó En manos Hoy Milagrosamente Este informe Dijeron Me gané la lotería Tengo para hacer Mi reporte ¿Por dónde empiezo? Entonces Repasemos los pasos Primero Hay que entender El informe Revisamos el índice Para ver los contenidos El tema de pertinencia Que comentaba Hace un rato Cuando empecé Validamos las fuentes Por el tema De credibilidad Lo vimos antes también La metodología Que se aplicó Lo vimos hace unos minutos La chequeamos Y revisamos el contenido A ver de qué se trata Y acá tiene Este informe Tiene seis puntos Entonces rápidamente Puedo navegarlo Y puedo ir A donde quiera ir Si necesito resumir Acá está Como recordatorio Para los que se me durmieron Un poquito antes De cómo hago Ese contexto De ficha técnica Y lo vimos Y ahí salto A ver los contenidos Marco lo que me resulte Más interesante Codifico Priorizo Y elaboro conclusiones En este caso Recuerda que les conté Yo salto Y analizo Antes de empezar A hacer mi análisis Analizo Las Las conclusiones finales Que tiene el informe Que son estas Y acá estoy codificando Y usé colores O sea Verde significa Mercado Temas de mercado El naranja O amarillito Se ve ahí Significa Temas de segmentación El violeta Temas de destino Entonces si después Quiero agrupar Y hacer un gráfico De diagrama De venas A los círculos O una tabla Con columnas Mercado Destino Segmento Pues me es más fácil Verlo Entonces aquí Resalto Rápidamente Lo más significativo Y esto Les va a resonar A ustedes Porque si tienen De vuelta La pregunta clara De lo que quieren responder Rápidamente van a hacer La conexión De lo que esto significa Y qué es importante Para ustedes Es un ejemplo fácil De codificación Poner papelitos Lo que sea Veamos el informe En detalle juntos El tema de contexto De mercado Página Esta página Nos muestra Esta información Con respecto Veíamos con María José Destinos visitados Los últimos años Y No son buenas noticias Esto sería Mi interpretación De esta gráfica Por eso le pongo En rojo acá Rojo en el caso Es mala noticia Verde es buena noticia ¿Por qué rojo Mala noticia? Porque estamos en la cola Vamos a ser honestos Para el norteamericano Promedio Que han encuestado Para el vacacional Para el vacacionista Norteamericano Estamos en la cola América Central Y del Sur Son los últimos destinos Que piensan visitar O sea Cuando el norteamericano Quiere viajar Europa Es lo primero O sea No va a venir a Perú Si no fue a Europa antes Muy probablemente ¿Sí? Entonces tenemos además Un cliente que es viajero Esto también es bueno 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 verlo Bueno Y si decide Y que hace en América Y México está al lado Se va para México ¿No? Cruza la frontera Y se acabó Entonces se va para México Y todo lo demás El Caribe Clásico Y así Entonces Esto no está mal Pero bueno Podría ser mejor Me parece interesante Este porcentaje De lo que dicen aquí Que ha crecido dos puntos Porcentuales O sea Por lo menos entendemos Que en el 2021 Era 10% El interés Y ahora es 12% Lo cual Son dos puntos más Que no es poco Es un 20% más Se dan cuenta ¿No? De 10 a 12 Hay un 20% De crecimiento A veces Analizar variaciones Porcentuales En puntos Nos engaña Un poquito Cuando analizamos La variación En porcentaje Ah 20% de crecimiento Del 21 Al 23 No es poca cosa No sé si No cualquiera Crece un 20% En estos años Además O sea que El interés Está mejorando Y bastante rápido Parece Entonces Eso obtengo Información de aquí Cuando veo este gráfico No este gráfico Que me compara La gente Que visitó Sudamérica Por vacaciones Con los que visitaron Perú Bueno Estos son buenas noticias Primero porque Me dicen Texto cualitativo Aquí que Perú Es el cuarto destino Más visitado Sudamérica Bueno Está bien Creo que es verde Para mí es interesante Tal vez Me gustaría ser el primero Pero bueno Estamos en el top 4 Digamos que es una manera De verlo Y luego Que la tasa de visita Es un 3.4% Me parece interesante Y positivo Tengo otras cosas También Para mencionar Aquí Que es La variación De eso O sea Fíjense que Los que visitaron Perú Por vacaciones En los últimos 3 años Esto Creció de 1.8% A 3.4% Uno me puede decir Son solo 1.6 puntos Porcentuales Pero esto representa El 89% De crecimiento O sea Esto es Una alerta Interesante Positiva O sea Este Tasa De visita Ha pegado Un saltazo Del 2021 Al 2024 89% Cuando el crecimiento A toda Sudamérica Creció solo un 22% ¿Qué significa esto? Que Perú está Winning market share O sea Estamos ganando Participación de mercado En lo que es Sudamérica Porque si el interés Por Sudamérica Solo creció 22% Y por Perú 89% Que sí que nos estamos Comiendo un pedazo De la torta más grande Lo cual Es bien atractivo Si me dicen Si yo estoy evaluando El atractivo del mercado Es clarito Este dato Es bien claro Para mí ¿Sí? Acá el interés De visitar Perú También va a mostrarle El mismo dato Se lo digo como tarea O sea Igual De 40 a 42 O sea Es bien interesante En cuanto a la evolución histórica Para que practiquen después Todas las métricas De cómo aplicar A este porcentaje De crecimiento De el interés Por visitar Perú Esta es la gente Que no nos visitó Pero que les interesaría Visitarnos Y atención Esta es la suma De las dos categorías Más altas ¿Sí? Los que están muy interesados Y más o menos interesados Por ejemplo No sé la escala Como se llamaba Pero me imagino Que algo así Cuando hacíamos La práctica recién De números Hicimos estos tres gráficos Sacamos estas Estas métricas ¿Y qué concluimos? Que tenemos un mercado Que está en crecimiento Y que está retornando A sus valores históricos Más o menos A comportarse Es el 15-16% Total del mercado Turístico Que llega a nuestro país También descubrimos Que hay una base Muy sólida Muy fuerte De viajeros Por negocios Que viaja Sea lo que sea Continúan viajando ¿No? También observamos Que hay una rápida Recuperación Por encima Del total del mercado Lo que está recuperando El mercado También lo vimos Entonces son Algunas conclusiones rápidas Que sacamos De esa primera parte ¿No? Solo para recordarlo ¿No? Y también me permite El informe Fíjense Si yo combino Gráficos ¿No? Por eso aquí no hay límite Aquí el límite Lo ponen ustedes Cuando analicen Estos gráficos Cuando yo Combino Acá estoy combinando ¿Qué? Estoy combinando Estos dos Fíjense Estos dos Son estos dos Con el crecimiento Del interés Que es este Ah Me los combiné Entonces Esta línea verde Son Es el interés En visitar Perú ¿Cómo ha evolucionado Desde el 2007 Al 2024? En la naranjita Es el interés En visitar América del Sur Y en la azul Son los que visitaron Perú Entonces Yo acá Tengo la serie numérica También a la izquierda La grafiqué Saqué los datos Del reporte Y a mano Y si Bueno No tenía La base En Excel Pude haberlo pedido Pero tampoco Fue tan grave Un par de minutos más En hacerlo Y calculé El crecimiento Promedio anual Entonces ¿Qué descubrí aquí? Que el crecimiento Promedio anual Del interés Por visitar América del Sur Fue 3.8% Entre el de 97 Y el 2024 O sea Está incluyendo En este caso COVID El crecimiento Por visitar Los que vinieron A Perú 12% Y el crecimiento Anual Del interés De Perú Casi un 6% O sea Nosotros estamos Creciendo Mucho más Que el promedio De América Latina Que es 3.8% Y el interés Nuestro es 5.8% Esto a mí me indica Fácilmente Que hay un enorme Potencial En este mercado Pero De pronto Puede haber Algún escéptico Por ahí Entonces Cuantifiquémoslo Y acá Me estoy enfocando Solamente Al mejor prospecto Que si se acuerdan Del informe de recién Son aquellos Que tienen más Probabilidad De visitarnos Entonces Tengo este gráfico Del informe Que me permite Cuantificarlo Entonces yo Que tengo aquí ¿Qué me dice Este informe? Que el mejor prospecto A Perú Son 42.9 millones De personas Acá 57.4% El total O regla de tres simple Pues Saqué Que el total De viajeros Internacionales Es 75 millones De personas ¿No? El efectivo Son El 3.4 Que averigué recién Porque son los que Realmente vienen 3.4 O sea Vienen Podría venir Si aplico ese número Al mercado potencial El tamaño potencial De este mercado Para nosotros Es de casi Un millón y medio De turistas ¿Cuántos vienen? 600.000 Redondeando La última cifra O sea Hoy estamos captando Casi casi El 40% De lo que Podríamos estar captando O sea Hay un 60% Ahí Que nadie Nos está mostrando Enorme potencial O sea Esto me indica Que hay Hay mucho pescado Ahí todavía Por traer ¿No? Muchos peces Aún Los pescamos Entonces Genial Green lights O sea Si a mí me dicen Yo me tiro de cabeza Aquí hay gente Y el informe Luego nos va a dar ¿Qué? Información cualitativa La información cualitativa Nos permite perfilar El segmento ¿Sí? Hay dos herramientas Que utilizamos Para perfilar el segmento Una Nos la compartió María José ¿No? Que es Esta La ficha El buyer persona Para una clase Pero Todas estas gráficas Que ven aquí Estas hojas Que vemos Son información Quali y quanti Porque es Información cualitativa Cuantificada A partir de las encuestas O sea Que esto nos permite Sacar mucha información Para poder analizar Y armar Lo que yo llamo El perfil Del segmento Para mí Una de las Páginas más importantes Es esta Porque me da Mucha información Cualitativa De Este mejor prospecto Porque María José En su Proyecto En su Informe Nos habla De Taylor Greene Que es el típico Millennial Pero si leemos bien Los millennials Representan El 46% Del mejor prospecto Es la mitad Es un montón Pero hay otro 24% Que son los papás De los millennials La generación X O sea Si sumamos ambos 46% Más 24% Tenemos el 70% Del mejor prospecto Tiene más de 35 años O sea Si hay menores Pero el 70% Tiene 35 para arriba ¿No? Y podemos empezar ahí A hilar más fino Estrategia de segmentación Después tenemos Con quien viven Si quieren enfocarse En familias O en el segmento LGBTQ+, Todo lo que sea Podemos Acá para mí Es donde Entramos a tallar Bien a profundidad El informe Aquí hay que pasarse Tiempo Podemos elaborar Yo soy muy fan Para mí es muy útil Fichas como estas ¿No? Que perfilo El segmento Aquí dice Una ficha resumen En realidad Para hacerla correctamente Debería ser una Para los millennials Uno para las generaciones X Esta ficha resume Todo esto Todas estas que ven aquí Yo resumo En una ficha En donde Pues pongo datos generales Vienen de Estados Unidos ¿Para qué vienen? Por cultura Natural Esa aventura Y lo cuantifico Entonces me permite Luego cuantificar Tengo una idea Millenials Generación X Las generaciones La edad promedio Que tienen ¿Cuándo se quedan? ¿Cuánta plata gastan En sus viajes? ¿Cómo es el tamaño Del grupo? Y el pie chart La composición De cada grupo ¿A dónde se quedan? Todos Casi todos Van a hoteles O sea En mayoría O sea El 91% Van a hoteles ¿Qué tipo de actividades Prefieren? ¿Qué redes sociales usan? Ahí preguntó antes ¿Y qué red social Puedo usar? Mira El 80% De esta gente Usa Facebook todavía O sea Listo Raro que Instagram No salió Me parece raro Pero bueno Son los más viejitos De pronto Puede ser ¿No? Que el Instagram Sea más para los que Vengan más jóvenes Y este todavía quedó Para los más viejos Pero usan mucho Netflix Importantísimo Ahora ¿Qué puede hacer Netflix? Y no mucho Esa gestión del destino ¿No? Pero el impacto De las series Películas Todo Es importantísimo Hoy Para esta gente ¿Cuánto tiempo usan Para planificar el viaje? Esto es un cambio Significativo Porque yo recuerdo Nosotros hicimos este ejercicio Hace unos años Cuando estábamos En el curso De la Ruta comercial Y me acuerdo Que este segmento Planificaba Con más de un mes Su visita a Perú Ahora ya no Menos de 30 días Están tomando decisiones Esta gente La mitad al menos ¿No? Redes sociales Facebook YouTube Instagram Acá está un poco Acá tienen las tres Más importantes O sea Hay que hacer un blog Hay que contar lo que hace Tienes que generar narrativa Todo lo que ustedes ya saben De redes sociales ¿No? Y algo interesante Otras Esta gente Usa intermediarios La gran Estos segmentos Estas Millennial Y X No compran Directo Mayormente O sea Buenas noticias Para las agencias De viajes ¿No? O sea Creo que es importante Ahí hay un poquito El último aspecto Del informe Nos habla Sobre el destino Perú Qué tan atractivo Es para el mejor prospecto Y acá Entran a tallar Este tipo De páginas ¿No? Sobre Qué aventuras Buscan Y luego La afinidad Que eso tiene Con el posicionamiento La imagen Que tiene Perú Para este mercado Esta es información Que nos resultaría A nosotros Muy cara De obtener Como Como pequeños Empresarios O medianos Hacer una encuesta De percepción De posicionamiento Es bien costosa ¿Sí? Bien costosa O sea Que tener Al menos Algo tan resumido Como esto Es bien interesante Saber Cómo nos ve Esta gente Y ahí tienen Los principales Digamos Arquetipos Anclajes O sea Si yo quiero vender Este mercado Pues tengo que Colgarme de alguno De ellos ¿Sí? Y cuando lo decida Puedo ir para atrás Buscar los porcentajes Que las tablas Me muestran Todas esas páginas Que te decía recién Y empezar a perfilar Más detallado A cuantificar Más detallado ¿No? Es bien interesante O sea Hacerle caso Omiso a esto Es un tema Sería un error También hay una página Perdida Por un informe Que habla del wellness Como algo Oh Miren que esto salió Por ahí De pronto no es mucha gente Ahora Pero esto viene Entonces también Entonces también es otra alerta Para tomar en cuenta Y analizar Y ahí resumo Mi tarea era Ver qué tan interesante es Y miren todo lo que aprendimos Además de lo que hablé Que no anoté ¿No? Como es un mercado Con tendencia creciente Hasta 2019 35% De variación De variación total 3% De variación Anual Impactos Iniciativos En la pandemia Sin embargo Se recuperó Rápidamente Ahora Se ve que está Desacelerándose La tasa de recuperación Porque se está Volviendo a valores Normales Lo cual es normal Que eso suceda La tasa de crecimiento Es ligeramente inferior A la total de arribos Menor impacto Por el COVID La participación Del mercado Norteamericano Es constante Y ahora está Volviendo a valores Históricos Hay un buen potencial De crecimiento El crecimiento anual De interés vital Perú Es cuatro veces mayor Que el de visitar Otros destinos De América del Sur Esa me fue la U Del Sur El 57% Más mercado Es mercado potencial Para nosotros Las dos generaciones Más significativas X y Millennial Cómo se influencian Redes sociales Qué buscan Cultura, naturaleza Y gastronomía Las tres primeras Marqué ahí nomás Cuántos tipos se quedan Cuánta plata gastan Interesante Porque esto más creció Hace tres años Eran menos de ocho noches Compran con poca anticipación Usan agencias En su gran mayoría Y hoy El grupo más grande Que viaja Es grupos familiares Con hijos menores Los Millennial Con sus hijitos Y la generación X Los papás Ya independizados ¿No? Solos en pareja Y acá tenemos En una página Pues vamos decantando Y vamos anotando Yo anoto Y hago todo El análisis Por ese lado ¿Esto termina aquí? No Yo recomiendo Que hagan Un esfuerzo más O sea Ahora hay que Tirar el cable a tierra ¿No? Es el Route to Market Entonces Viene un paso Que es ¿Qué tan atractivo es Este segmento para mí? Entonces ustedes pueden tener Varios segmentos Dentro de este mercado Norteamericano Y digo mercado Porque podemos segmentarlo ¿No? Millennials X LGBT Aventura Cultura Lo que sea Con la variable que utilicen Para segmentar Y pueden evaluar Evaluar ¿Qué tan importante es Para ustedes Como interés estratégico Alto, medio, bajo ¿No? ¿Qué tan competitivos Somos nosotros Como empresa Para captarlos Y decidir El atractivo total Porque no podemos Traer a todos ¿No? En marketing Hay que saber renunciar No podemos ser Una monedita de oro Que les gusta a todos Sobre todo cuando somos Pymes o mi Pymes Hay que elegir uno Y esta es una linda Tablita de Ajuste estratégico Que pueden aplicar Y luego el último paso Para un próximo curso Que seguramente Los que hicieron Ya nuestro curso En la gruta comercial Ya pasaron Desarrollen una oferta Y acá el design thinking Para mí les recomiendo Los que están familiarizados Con la propuesta de valor Acá está el esquema Lo pueden descargar De strategizer.com Ahora lo van a ver En la próxima Que sencillamente ¿No? A partir El círculo Representa El mapa de empatía Lo que hicimos antes El perfil del segmento La ficha técnica Que nos hizo Del cliente típico Que presentó María José Que le da alegría Que le da frustraciones ¿No? Y qué cosas hace Y cómo vinculamos Cada uno Con aspectos En la propuesta De valor nuestra Para poder vendérselos Yo les agregué Luego para que analicen Un ejemplo Que hicimos en una clase De la ruta comercial Alineamos ¿No? Un típico de perfil Que no es norteamericano Era local ¿No? El milenio de playero Que viaja en pareja ¿No? Las cosas que quería Y cómo diseñábamos Una oferta Para ellos Esto lo hicimos Hace unos años En un curso En el curso De la ruta comercial Como ejemplo Para que lo tengan Lo buscan Inspiración Porque el tiempo Nos corre Me gustaría tener Esto para Para que lo vean Después Y ahí tienen La página web Strategiasi.com Donde pueden descargar Estos templates Sin ningún problema Y puntualmente Porque se prometió Hasta ahora Cubriendo un poco El tema Y tratando De arrojar Algunas luces Sobre cómo Cómo analizamos Un informe Para obtener Ese insight Esa sabiduría A través O a partir De estos informes De mercado